Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Te quiero platicar cómo está la promoción para los nuevos inicios este mes de octubre, que está increíble. Primero, te voy a presentar los cuatro kits que tenemos para comenzar en tu negocio en Mary Kay. Tenemos el kit de color, este contiene nueve sombras, dos rubores, dos labiales, un brillito, un maquillaje y un desmaquillante de ojos. El valor de este kit es de $3,111 pesos. Siguiente, nuestro kit de cuidado a la piel de Time Wise, para mí es mi favorito. Contiene limpiadora y humectante de piel normal a seca, limpiadora y humectante de piel combinada a grasa, un tratamiento que se llama microexfoliación y un maquillaje de la línea de Time Wise. Por acá tenemos el kit de Botanicals Play, contiene limpiadora y humectante de esta línea padrísima que acaba de salir, que es un lanzamiento. Tenemos una CC Cream, una sombra de la línea de Ad Play, dos brillitos, un delineador líquido, una máscara para pestañas. Y nuestro último kit, el kit de fragancias y cuerpo, Mary Kay, que tiene un gel, dos en uno. Tenemos también una crema para el cuerpo y una crema para pies y piernas. Dos fragancias de la línea regular y el tratamiento para tus labios. Como ves, cualquiera de estos kits la verdad es que está muy padre. El valor del kit de Botanicals es de $3,128, de fragancias es de $3,250. Te quiero platicar las dos opciones que tenemos. Tú decides si puedes comenzar con tus kits, pero hay dos opciones. Tenemos la opción que es la regular, que es nuestro kit padrísimo con esta bolsa, que ha tenido bastante éxito, te cabe bastante. Si tú decides hacerlo con esta bolsa, el pedido precio folleto es de $3,700. Tú pagas solamente $2,243. Pero bueno, yo creo que tú te vas a enamorar de lo que es nuestra bolsa by Benito Santos, Mary Kay by Benito Santos. Esta opción es la que ahorita nos tiene a todas vueltas locas. La verdad es que es una bolsa maravillosa. Benito Santos es el diseñador del vestido con el que Jimena Navarrete ganó Miss Universe. Ahorita la verdad es que ha tenido mucho, mucho éxito. Con esta bolsa necesitas pedir precio folleto $4,200. Solamente pagas de diferencia $2,490 con esta bolsa y con la otra bolsa gris $2,243. La diferencia es de $250 pesos. Tú decides si quieres la opción de Mary Kay o Mary Kay by Benito Santos. Decídelo.